saludos hoy vamos a hablar sobre el tema de fibrilación atrial así que si usted tiene sobre 65 años o tiene algún familiar en esa edad es muy posible que ya tenga esta condición de que se trata pues vamos a hablar con los que saben del tema los cardiólogos desde la convención anual de la sociedad puertorriqueña de cardiología que comienza ahora hola y gracias por acompañarnos estamos en directo desde el área de miramar en la convención anual de la sociedad puertorriqueña de cardiología vamos a hablar sobre el tema de fibrilación atrial sus tratamientos cómo detectarlo y obviamente pues todo lo concerniente a las condiciones cardíacas para ello me acompaña una serie de expertos en el tema conmigo el director del comité científico el presidente del comité científico de la sociedad el doctor jorge gonzález santos como 50 muy bien encantado de estar contigo acá y para discutir un tema tan importante como este y de tanta prevalencia en puerto rico eeuu europa y tanto en sudamérica también a nivel mundial claro para traducir un poquito fibrilación atrial se trata de una manifestación de arritmia verdad si es un disturbio en el ritmo cardíaco es el más común a nivel mundial y su complicación más común y más catastrófica es la embolización un coágulo que se va al cerebro causando una apoplejía o un stroke una trombosis o como llaman se llama en la calle los pacientes lo conocen como derrame esa la complicación más desastrosa es la causa más frecuente de muerte y discapacidad a nivel de eeuu y puerto rico así que tiene una suma importancia que se discute este tema y por eso este año la convención se ha enfocado en el tema si hemos tenido por lo menos diríamos que casi una tercera parte de nuestras presentaciones han sido sobre este tema porque se desconoce demasiado como hay un refrán británico que dice y garobian como lingutón de comunicación debe ser descomunalmente bueno en lo que es bien común así que nunca está de más hablar mucho de lo que gracias a los sabemos bastante pero al principio comentábamos que es más frecuente en las personas sobre los 65 años de edad porque ocurre porque es así bueno definitivamente lo que somos creyentes pues a medida que nosotros vamos avanzando en edad las características proinflamatorias pro trombóticas las que disminuyen la capacidad vasodilatadora las que causan fibrosis y daño a las estructuras cardiovasculares van aumentando así que la edad de por sí es un factor de riesgo que nosotros vayamos poniéndonos más disfuncionales y eventualmente vamos a fallecer todos así que entonces esa es una pero también es que en esa a partir de esa edad la prevalencia de los factores de riesgo que nos predisponen a fibrilación auricular aumentan estos son obesidad vida sedentaria diabetes fumador pues la prevalencia antes y después más o menos es la misma hipertensión arterial así que estamos llevando a nuestros pacientes a edades más tardías así que por la edad y por ese montón de factores de riesgo que presentan tenemos entonces estar más pendientes de que no estén fibrilando especialmente si no se dan cuenta antes de entrar en cómo se manifiesta pero todo lo que ha mencionado sobre los factores de riesgo la mayoría son condiciones que podemos controlar que tienen que ver con nuestro estilo de vida con nuestra alimentación eso que estaba mencionando es súper importante porque la intervención temprana puede hacer que nosotros evitemos que cuando lleguemos a estas edades padezcamos de esto si nos necesitamos mantenemos un peso saludable vigilamos nuestra azúcar que la diabetes también a veces tenemos esa azúcar está bastante bien paciente que tiene más de 100 de azúcar en ayunas o una hemoglobina glucosilada que es otra prueba que está sobre 5.8 ese paciente ya tiene resistencia a la insulina es como que un prediabético y para efectos metabólicos estamos en el mismo sitio así que si hay que cuidar antes de llegar a esa edad y una vez lo tenemos pues estos factores de riesgo hay que tratarlos ojalá pudiéramos en todos los casos prevenimos se manifiesta si en pacientes más jóvenes se puede manifestar en pacientes más jóvenes como te mencioné en pacientes que tengan estos factores de riesgo a saber pues obesidad y apnea del sueño es algo que se toma por la ligera pero hay muchísimos pacientes obesos que estas personas que le dan muchos sueños se quedan dormidos donde quieran muchas veces están fibrilando y diabéticos también tempranos en vida hipertensos tempranos en la vida pueden desarrollarlo es bien importante por cada 10 episodios de desfibrilación adrenal que usted tenga solamente va a sentir uno se va a presentar clásico mi próxima pregunta porque como se hace verá se describe la desafibrilación adrenal como palpitaciones rápidas y se sienten esa es la presentación clásica y común pero yo no llamaría sí porque es la más infrecuente realmente se nos escapan nueve episodios pero el hecho de que no sea asintomática no quiere decir que usted no está a riesgo de tener una apoplejía o una trombosis cerebral significa entonces que es bastante difícil que se dé cuenta el paciente que lo tiene y por eso presentamos uno de los temas con el doctor morillo que es jefe de cardiología del programa en calgary cánada aunque colombiano orgullo para nosotros el tema de cernimiento para descubrir fibrilación auricular silenciosa o de presentación atípica a veces lo que siente el paciente y escuchen bien a veces se siente un poco débil y no sabe por qué y se le quita esa debilidad a veces un poco fatigado se le quita esa fatiga pero nunca siente palpitación y mareos puede sentir también o que pierde un poquito la capacidad de concentrarse quedó de momento aquí como que me pierde en esta entrevista y esto me está pasando bastante frecuente pero como no en el pecho una fibrilación falso dígale a su médico dígale a su cardiólogo y entonces se le pueden hacer ciertas pruebas para hacerle observaciones de ritmo 24 horas 48 30 días o hasta más porque podemos descubrir esta fibrilación auricular silenciosa pero el cernimiento para esta condición no está incluido en el protocolo regular de un paciente dentro de las pruebas anuales que hay que hacerse es toda la razón y eso es lo que estamos tratando de cambiar oigan bien mujeres se van a un ginecólogo puede ser que visite un urólogo y varones urólogos oftalmólogos todo el mundo todo el mundo debe tomarle por lo menos el pulso al paciente la evaluación oportunista ha sido la más exitosa en europa y suramérica y le llevan ventaja a los estados unidos no es que tienen que el oftalmólogo desempolvar el estetoscopio como me dicen algunos ponle los dos deditos aquí en la radial si sientes algo irregular no tú no vas a hacer el diagnóstico pero refieres al cardiólogo y él le hace una prueba más específica y tenemos la oportunidad de quizás descubrir al paciente antes de que le dé la apoplejía muchas veces en el protocolo como tú dices lo que pasa es que el paciente viene con el derrame y entonces buscamos ahí encontramos que fibrilaba episodicamente si lo hubiéramos descubierto antes lo hubiéramos anticoagulado y a lo mejor no tendría el lado de la boca desviado una debilidad una discapacidad usted menciona mujer o se dirigió a mujer significa que hay una diferencia la mujer es más afectada por la fibrilación realmente es un factor de riesgo para stroke pero la prevalencia realmente es igual o hasta un poco más frecuente en los valores lo que pasa es que mencioné a la mujer porque fue por los clínicos que visitan todos los médicos que usted visita tienen la capacidad de tomarle el pulso pregúnteselo oye no me va a tomar el pulso yo tengo 65 años y que yo voy a hacer con eso bueno si me lo encuentra irregular me lo dice y yo voy al doctor y nosotros cardiólogos internistas enseñemosle al paciente como él oportunistamente cuando sienta cualquier cosa rara aunque no sea en el pecho se toma el pulso no es un diagnóstico pero es una prueba de discernimiento para moverse y es una herramienta para tratar de salvar vidas y se ha visto estadísticamente que mejora la sensitividad tanto en europa como en sudamérica eso se ha visto y hablamos de las manifestaciones como entonces se trata esa condición lo primero es tratar de evitar la complicación más catastrófica y trágica que es la trombosis cerebral y para ello hay que tomar medicamentos si si no hay una contraindicación absoluta nosotros podemos usar medicamentos anticoagulantes tenemos pues el más viejo de todos que la warfarina algunos llaman veneno de rata es bien errática la manera de para mantener un paciente el año entero con un buen nivel de anticoagulación tiene que tener demasiadas restricciones alimentarias usted tendría que dejar de comer consumir los alimentos verdes a las ensaladas y demás el mismo cardiólogo le dice que son las saludables para evitar la enfermedad coronariana por lo menos riesgos bajo ese tratamiento porque si se da algún tipo de golpe y requiere cirugía pues hay problemas la warfarina específicamente pues como todo anticoagulante tiene el riesgo alto pero no llegó algo pero tiene riesgo de sangrado obviamente estamos manipulando el sistema de anticoagulación y dejar sería no tener que hacerlo pero gracias a dios todas las drogas aprobadas por fda ese nivel es mucho 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 más bajo que la protección que nos confiere de las trombosis cerebrales pero lo malo con la warfarina es que estamos más de casi la mitad del año más anticoagulados desprotegidos por ese mismo problema de las interacciones con alimentos y con medicamentos y que sucede estamos a riesgo de trombosis cerebrales y cuáles son las otras alternativas existen medicamentos nuevos gracias a dios porque desde que nosotros empezamos a trabajar con la warfarina nos dimos cuenta que eso no era un medicamento bueno era demasiado pobre pero no bien alternativa ahora tenemos unos anticoagulantes que actúan no a nivel hepático inhibiendo la síntesis de múltiples factores de riesgo sino que van a uno específico en la cascada de coagulación que son los anticoagulantes orales de acción directa o no dependiente de antagonismo de vitamina k si sabemos la función hepática del paciente y conocemos su función renal nosotros podemos tener ya la capacidad de predecir cuál va a ser el nivel de anticoagulación que vamos a obtener en arroz y habichuela que vamos a tener un paciente protegido bien protegido de desarrollar el derrame y con un bien bajo riesgo de sangrado es los riesgos también de estos medicamentos anticoagulantes también tienen que ver con deficiencias vitamínicas podrían provocar algún tipo de deficiencia realmente no y eso que bueno lo que estuvimos discutiendo con compañeros realmente los suplementos vitamínicos ni las deficiencias de las vitaminas se ha demostrado en ningún estudio clínico y se han realizado que tengan relación con el pronóstico cardiovascular de nuestros pacientes realmente no mencioné la vitamina k porque ese es el mecanismo por el cual trabaja warfarina pero realmente no la administración se pregunta absolutamente no habrá oportunidad o necesidad de intervenir quirúrgicamente alguno de estos pacientes y cuando es deseable si el paciente si el paciente tiene bueno te refieres a una cirugía no cardiovascular o cardiovascular dependiendo bueno porque si el paciente se va a intervenir o cardiovascular o no cardiovascular hay unos periodos de tiempo que con los medicamentos nuevos más fáciles después de 24 horas que nosotros le quitemos este medicamento la anticoagulación se fue pero me refería doctor al como parte de un tratamiento en qué momento ese paciente pues a lo mejor el medicamento no es suficiente o tiene otra complicación y hay que intervenir los quirúrgicamente hay intervenciones que se hacen endovasculares cuando ya el paciente desarrolla la apoplejía o la trombosis pues en caguas donde yo voy al hospital que yo voy y más san pablo caguas el único centro de stroke que existe en este país los pacientes evalúan se le hace un score se categorizan por si se le puede hacer trombosis o romperle el coágulo y entre comillas como un aborto de la trombosis o el derrame paciente queda prácticamente intacto como estaba antes si llega en una ventana de tres horas no perder tiempo no quedarse en la casa a ver si esto me pasa por dios que le duele el pecho o tiene alguna debilidad lateralizada vayas a la emergencia que sea de ahí que le vende alta si no resuelve con estos medicamentos puede pasar a manos de cirujanos neurocirujanos que pueden hacer la cirugía abierta o hasta endovascular lo que se llama una trombectomía la ventana doctor de oportunidad entre la posibilidad de vivir o morir son tres horas esa es el tiempo óptimo para llegar porque después de tres horas pues ya el daño a nivel cerebral ya sea que te discapacite o si es muy grande que fallezca ya no hay un beneficio tan bueno y a veces es nulo para intervenir y va a depender también a qué sal usted llega o es que en puerto rico todas las salas tienen protocolos cardiovasculares o de intervención que puedan garantizar de la esa detección y pues ese posterior tratamiento tristemente no cuando me hacen la pregunta y yo no tengo ningún ninguna conexión económica no trabajo para el hospital lima lo visitó solamente a ver mis pacientes o sea que realmente eso está en mí en la data bank de uno pero lo que pasa que la realidad es el único centro si usted sufre una debilidad como ésta déficit neurológico parálisis de un lado de la cara brazo muévase al hospital y más san pablo cagua el único centro de stroke completo con la capacidad de evaluar la sala de emergencia tener una sala intensiva de stroke la capacidad de darle antitrombolíticos o agentes que rompen los coágulos y si eso no funciona hay dos cirujanos y un intensivo neuro quirúrgico preparado está aprobado por el american association y sacó el gold standard o sea que es tan bueno como cualquier centro en europa o estados unidos durante esta convención anual hay invitados de estados unidos o de otras partes tenemos invitados de los estados unidos tenemos invitados de suramérica tenemos invitados de europa también y nos presentan los diferentes temas no van a hablar de fallos cardíacos de intervenciones percutáneas de fibrilación atrial auricular que es atrial lo mismo en inglés pues hemos tenido varios de ellos así que si los tenemos distribuidos entre todos los temas inclusive hasta de enfermedad periférica vascular pero ha habido un aumento en puerto rico de condiciones cardiovasculares digamos que en occidente completo en otros países todavía se siguen muriendo de hambre por la mala distribución de los bienes y enfermedades infecciosas pero aquí y parasíticas pero aquí nosotros pues las enfermedades tienen que ver con los estilos de vida así que la enfermedad cardiovascular si ha aumentado como te dije tiene que ver mucho también porque la población está llegando a unas edades más tardías claro que es contradictorio no a la medida en que mejoramos nuestras condiciones de vida para tener poder vivir más más años pues si esas vidas no se llevan adecuadamente pues son vidas más largas pero con enfermedad si nosotros los médicos no tenemos estas actividades académicas concienciamos los cardiólogos específicamente a los médicos primarios entre ellos los internistas los generalistas médicos de familia a que cobremos conciencia de controlar estos factores de riesgo y a incluir estas terapias nuevas antitrombóticas por ejemplo para la fibrilación auricular o terapias nuevas para fallos cardíacos estamos metiendo al paciente en aguas profundas sin salvavidas no pero se puede podemos llevarlo a esas edades y entonces estar más vigilante de todas estas condiciones como la fibrilación auricular que tiene más prevalencia en esas edades pues muchísimas gracias doctor gonzález nosotros vamos a hacer una cosa vamos a continuar hablando sobre el tema sobre todo pues para que las personas puedan identificar quizás algunos síntomas si es que se les manifiesta además que se orienten verdad para que busquen a tiempo esa ayuda muchísimas gracias doctor regresamos en breve desde la convención anual de la sociedad puertorriqueña de cardiología me sí me 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 Regresamos a la convención anual, estamos en directo y la convención anual de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología me acompaña su presidente, el doctor Gilberto Rivera Gautier, un médico joven que está al frente de esta convención que ha traído también recursos del extranjero y este año cuáles son los temas principales dentro del tema principal que es la fibrilación material. Estamos bien, bien contentos con lo que está ocurriendo, aquí nosotros estamos abarcando todo lo que es el diario vivir del cardiólogo, nosotros estamos cubriendo no tan solo la parte de la arritmia de la fibrilación material, nosotros estamos hablando en este congreso sobre las nuevas formas de tratamiento que existen para enfermedad estructural del corazón, cada vez la cardiología se está moviendo más al intervencionismo cada vez es menos necesario realizar cirugías extensas que conllevan tanto problema en el proceso de recuperación del paciente y cada vez más tenemos disponibles dispositivos que podemos introducir a través de catéteres por dentro de las arterias de las venas para lograr unos cambios estructurales en el corazón que nos lleven a reparar problemas que están causando dificultad en la calidad de vida, en la funcionalidad de nuestros pacientes. Claro que en otras épocas requería necesariamente cirugía con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Más tiempo de hospitalización, los riesgos que hay inherentes en una cirugía, ahora se reduce todo eso. Muy bien, todo eso, nosotros estamos teniendo unos paneles de discusión que son bien interesantes donde nosotros estamos llevando unas rondas de conferencias en ciertos temas cubriendo diferentes aspectos por ejemplo en el área de las arritmias, tratamientos de diferentes tipos de arritmias donde al final llevamos una discusión, donde llevamos preguntas y el panel completo reunido tiene que llevarnos sus opiniones de qué opinan de diferentes tipos de tratamientos. Estamos llevando temas sobre el manejo de lípidos, los otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular un tema que está bien, bien de moda y que está cambiando también la forma en que trabajamos la enfermedad cardiovascular es el manejo de diabetes en enfermedad cardiovascular donde hay ciertos tratamientos que nos pueden ayudar, no tan solo a ayudar en la diabetes sino a ayudar en el manejo cardiovascular. El tratamiento de prevención de stroke y de otras complicaciones tromboembólicas como resultado de arritmia, particularmente la fibrilación atrial es un tema que estamos cubriendo en detalle en nuestro congreso realmente tenemos temas bien variados, tenemos temas cubriendo las áreas principales en donde hay avances, en donde hay tecnología nueva, en donde hay quizás dudas del insumo que hemos recibido de nuestros compañeros en áreas donde necesitamos abarcar un poquito más en términos de conocimiento para nuestros cardiólogos y para los médicos especialistas en otras áreas que nos visitan también buscando la manera de entender mejor qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Claro, que usualmente estamos haciendo cosas maravillosas sobre todo en el área de la cardiología conversaba con su colega que en Puerto Rico tenemos la tecnología, el conocimiento en esta área específica comparado relativamente con Estados Unidos. Es correcto, en Puerto Rico pues como parte de nuestra situación siendo parte de los Estados Unidos pues tenemos estas compañías de la industria que nos facilitan el que pueda llegar toda esa tecnología a nuestras prácticas. Nosotros los puertorriqueños nos formamos en Puerto Rico pero muchos tenemos que ir a los Estados Unidos a completar nuestro entrenamiento o sea que nos exponemos a todas estas tecnologías nuevas y no tan solo nos formamos en la parte esta de educación formal. Nosotros los puertorriqueños participamos activamente ampliamente de los congresos en los Estados Unidos. Estamos participando también en los congresos a nivel de Latinoamérica con los SIAC y con otros grupos representativos médicos en cardiología que realmente están llevando información actualizada constantemente. El área de cardiología es un área donde impresiona la cantidad de avances que están ocurriendo impresiona lo que nosotros estamos logrando con nuestros pacientes donde cada vez más un paciente puede llegar e identificarse un problema y mediante un procedimiento o mediante intervenciones farmacológicas, intervenciones médicas logramos en un tiempo razonable lograr una recuperación y lograr que esa persona pueda continuar siendo productiva para la sociedad, pueda mantener una buena calidad de vida y a la larga se traduce también en disminución de costos porque aunque la tecnología nueva es costosa pero uno lograr mantener un paciente productivo lograr mantener un paciente que puede volver a trabajar pronto que no tiene que estar cayendo en el hospital, que no tiene que estar haciéndose intervenciones repetidas se traduce a largo plazo en disminución de costos. Claro, la situación quizás sea que todavía como muchos de estos avances son recientes los planes médicos a veces no los cubren o en ese sentido no hay el acceso todavía que debería haber para el paciente. Es difícil, nosotros, la sociedad puertorriqueña de cardiología es clara y es firme en que realmente los recursos que existen para salud deben de ir dirigidos al bienestar de nuestra población a los beneficios médicos, a toda esa tecnología nueva. Esto, obviamente, ahí siempre nos encontramos con una, podemos decir, no sé si una oposición una resistencia temprana porque la tecnología nueva, los medicamentos nuevos, todo esto es costoso pero necesitamos de alguna manera lograr llevar el mensaje, llevar la educación no tan solo a nuestra gente, a nuestra población, a los médicos, sino también a estas compañías de lo que se traduce en el poder brindar estos servicios a los pacientes. Sí, pero como usted señala, en el inicio podrá parecer costoso, pero a la larga, al reducir todos estos gastos y efectos secundarios y costos relacionados, pues realmente a nivel de la sociedad, pues es mucho más económico. Claro. Además, pues le añades calidad de vida al paciente. Eso es así. De inmediato. Y mantiene un paciente productivo, o sea, una persona que activamente está trabajando, está produciendo para su familia, mantener su familia, mantener, ser parte de equidad, empresa, pues esa persona se hace un procedimiento, sin embargo puede mantenerse activo. En cambio, un paciente que está pobremente tratado, o que los tratamientos que recibe son tratamientos que requieren de un proceso de recuperación mucho más extenso, mucho más largo, pues entonces lo estamos sacando de su área de trabajo y a largo plazo, pues entonces estamos teniendo un efecto en el costo. Y ahora que hablamos de costo, doctor, con el costo, el aumento en el costo de medicamentos y la situación precaria económica que viven muchas familias en Puerto Rico, ¿usted ha encontrado que hay una menos, una adherencia, una falta de adherencia a los tratamientos y que esto a lo mejor incida sobre más problemas cardíacos en el país? Es bien difícil, es bien difícil la situación. Uno puede ofrecerle medicamentos de avanzada, medicamentos modernos a los pacientes, pero muchas veces nos encontramos con la limitación de que o no le cubre o le cubre de forma parcial, pero los pagos son tan y tan elevados que el mismo paciente no puede cubrirlo. Y entonces sí, nos encontramos frecuentemente con situaciones en donde uno tiene que, luego de haber tomado una decisión de comenzar un tratamiento que es más costoso, eventualmente hacer cambios a tratamientos que sean menos costosos para lograr que el paciente reciba algún tipo de tratamiento. Hemos tenido casos lamentables en donde al paciente se le prescribe un tratamiento y luego de un tiempo uno entonces recibe la información o se percata de que el paciente descontinuó el tratamiento por no haber sido cubierto y entonces se pierde esa comunicación que debe haber entre farmacia, compañía aseguradora, paciente médico y si se pierde esa comunicación se interrumpe el tratamiento y ha habido casos donde entonces hay consecuencias serias como resultado de haber interrumpido un tratamiento prematuramente. El tipo de tratamiento que recibe un paciente lamentablemente tiene que ver mucho con la capacidad económica que tenga el paciente y el tipo de seguro que tenga. Claro, y son los temas que ustedes también, aparte de los temas científicos, ¿verdad? El desarrollo del conocimiento y la divulgación del conocimiento que ustedes también tienen que lidiar con los asuntos de política pública, de la industria, ¿verdad? Y la relación entre todos los playmakers o las partes que componen la industria de la salud. En ese sentido, ¿cuál es el reto más grande para usted como presidente de la sociedad puertorriqueña de cardiología hoy en 2019? Pues el reto más grande que yo me he propuesto es llevar información de educación no tan solo a la comunidad. El reto mayor es incluir a nuestros médicos primarios en el proceso de educación. La sociedad puertorriqueña de cardiología como institución históricamente lo que enfatiza es educación a nuestros cardiólogos, educación a la comunidad per se, hacer actividades de educación a la población. Pues estamos incluyendo ahora en esta fórmula educación a nuestros médicos primarios también. Ya comenzamos ronda de conferencias en diferentes partes de la isla. Queremos extender esto aún más. Y que los médicos primarios, que muchas veces está sobre ellos el peso de la decisión final sobre el tratamiento que vaya a recibir un paciente, necesitamos que ese médico primario entienda por qué nosotros tomamos la decisión que tomamos. Por qué estamos recomendando un medicamento sobre otro o por qué estamos recomendando un procedimiento sobre otro. En la manera en que nosotros podamos seguir llegando a las diferentes áreas de nuestra isla, que aunque parezca pequeña 100 por 35, pero encontramos diversos grupos y la información llega a unas partes, no llega a otras. Y lo que queremos es hacer eso, lograr que haya un consenso más homogéneo en términos de lo que se está realizando, en términos de la actualización de la información que hay en la calle, en términos de tratamiento, en términos de toma de decisiones. Yo creo que eso es un reto bien grande. Ya lo hemos comenzado, hemos tenido actividades en Mayagüez, en Caguas, queremos llegar a Manatí, queremos llegar a Ponce, queremos llegar a Pajaro, queremos llegar a todas las partes. Y que haya, exista el interés también del médico primario de formar parte de este proceso educativo. Yo creo que es una herramienta invaluable si nuestros médicos están bien educados, bien actualizados y si nuestros pacientes también están bien educados. Doctor Rivera, ¿eso médico primario usualmente refiere a tiempo el médico al cardiólogo o usted se ha dado cuenta que quizás parte del problema de intervenir tardíamente al paciente sea porque a nivel de medicina primaria no se le refiere? Lamentablemente, en términos generales, vemos que los referidos llegan bastante tarde. Usualmente, cuando el paciente es referido al cardiólogo es porque ya tiene enfermedad cardiovascular establecida y en un nivel avanzado. Es cuando ya el paciente, pues quizás las medidas básicas que tomaron de tratamiento, de manejo, sin tener claro el diagnóstico, sin tener claro bien cuál es el proceso patofisiológico envuelto, pues el paciente desarrolla ya complicaciones y cuando nos llega a nosotros ya está en un estadio más avanzado. Y esa es una de las áreas que necesitamos mejorar, el que el paciente llegue más temprano, el que exista mayor facilidad de los referidos, en donde también necesitamos que exista un mejor examen de seguimiento rutinario para que los hallazgos que son anormales en un paciente, que se reconozcan los síntomas, los hallazgos anormales, para que entonces se pueda establecer un diagnóstico más temprano en la vida del paciente. En ese sentido, ¿cuál es la condición cardiológica que más está afectando a nuestra población? Si es la hipertensión arterial, eso es la causa más común de visitas médicas. ¿Y usualmente vinculada con qué factor de riesgo, doctor? Tenemos estilo de vida y tenemos herencia. El paciente con hipertensión en su mayoría tiene una predisposición hereditaria y eso lo sumamos a unos cambios en estilo de vida que promueven entonces el desarrollo de la condición. Y la hipertensión arterial es una condición que puede pasar y puede pasar, no pasa, desapercibida en la mayoría de los casos. ¿Y usualmente por mucho tiempo? Por muchos años. El paciente no le da síntomas. Entonces puede vivir años con hipertensión arterial y cuando se identifica la situación, pues entonces ya tiene órganos afectados, sistemas afectados. Y en el caso de hipertensión arterial, pues afecta nuestro corazón, afecta nuestros riñones, nos predispone al desarrollo de arritmias cardíacas. Y cuando uno viene a ver, se crea un círculo vicioso donde la presencia de hipertensión arterial afecta a otras áreas que a su vez promueven más hipertensión arterial. Porque entonces nuestro sistema se deteriora, se decompensa y como parte de los procesos fisiológicos que ocurren, como resultado de eso, pues empeora el funcionamiento general de nuestro cuerpo. O sea que es bien importante atajar las afecciones cardíacas a temprana edad o tan pronto puedan surgir para evitar todas esas complicaciones que tienen un impacto sobre la vida y también sobre el bolsillo, sobre la economía, sobre el gasto en salud pública. Es correcto. Detección temprana conlleva un buen historial, un buen examen físico, reconocer aquellos síntomas y aquellos signos, aquellos hallazgos físicos que representan la presencia de enfermedad o la predisposición a enfermedad cardiovascular y hacer el referido temprano. Doctor, tenemos unos minutos. Me gustaría retomar el tema de la fibrilación atrial porque fue el tema que primero promocionamos al principio y si no escucharon la primera parte del programa, quizás algún paciente, alguna persona allá afuera quisiera saber más sobre el tema. ¿Usualmente no se detecta esa arritmia? La arritmia cardíaca puede detectarse porque el paciente desarrolla síntomas o puede pasar desapercibida porque el paciente no siente nada. Y para detectar una arritmia cardíaca en un paciente que no tiene síntomas, es necesario que haya algún tipo de examen, examen físico o algún tipo de estudio, como es el electrocardiograma, esto por ejemplo. ¿Ese asignamiento debería ser rutinario después de cierta edad, doctor? ¿El electrocardiograma? Sí, sí. El electrocardiograma en todo paciente mayor de edad que tiene cualquier hallazgo físico, donde tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene algún tipo de problema crónico, debe realizarse en todo adulto. Cualquier paciente que tiene síntomas, sin importar la edad, cualquier paciente que tenga síntomas cardiovasculares, como lo es dolor de pecho, palpitaciones, dificultad o problemas respiratorios con el esfuerzo, donde cambia su capacidad para tolerar actividad física, pues esta persona debe realizarse un electrocardiograma que realmente es un estudio de muy bajo costo y que ofrece una cantidad de información que es invaluable. ¿Con cada cuánto tiempo? ¿Cuán frecuente debe ser ese examen? No está establecido, pero en un paciente de seguimiento rutinario, un paciente que tiene hipertensión, un paciente que tiene diabetes o un paciente que ha tenido enfermedad cardiovascular, usualmente tratamos de hacer un electrocardiograma manualmente. ¿Algún otro consejo para la persona que tenga esa manifestación que usted acaba de describir o que ya, pasados los 65 años, no haya ido al médico recién? Pues mire, es bien importante que usted reciba una evaluación por un profesional en el área de medicina, un médico. Ese médico posee los conocimientos para realizarle a usted un historial apropiado y un examen físico. Debe pedirle, ¿verdad? Que debe tener una buena relación con su médico y procurar que su médico lo examine, que con su estetoscopio escuche los latidos de su corazón, que pueda palpar su pulso, que pueda hacer mediciones de su presión, su médico, y de esa forma va a obtener la información que es más importante, que es fundamental en general. Realmente el historial y el examen físico nos ofrecen el 90% de la información que nosotros requerimos para tener un diagnóstico certero en un paciente. El 10% son las pruebas que nosotros hacemos para confirmar el diagnóstico que ya nosotros estamos sospechando. O sea que la interacción que requiere un costo mínimo, donde usted se sienta, habla con su médico, su médico lo examina adecuadamente, ya ahí tenemos la batalla grandemente gana. ¿Hay cardiólogos suficientes para nuestra población? ¿Para los 3.4 millones? No hay cardiólogos suficientes. Nosotros realmente estamos pasando por un momento bien difícil. Continúa la tendencia migratoria de nuestros médicos. Los médicos están... La Escuela de Medicina del Estado está educando profesionales excelentemente y estos profesionales tienen que optar por irse al extranjero, donde obtienen mejores condiciones de trabajo, trato más justo, mejor remuneración por los servicios prestados y un trato más justo en la contratación. ¿Qué cosa más absurda? Que un médico se gradúe, obtenga licencia del Estado y no pueda obtener ni tan siquiera contratación por las principales compañías de seguros, que son las que actualmente están sufragando el costo de salud, porque los médicos que son contratados por instituciones son la minoría, no son la mayoría. Así que todo esto ha resultado en que el número de cardiólogos que nosotros tenemos realmente es mucho menor de lo que había hace 10 años atrás. Estamos hablando que hemos partido de cerca de 300 cardiólogos y eso ha mermado a cerca de 130 cardiólogos para una población que sí ha bajado un poco, pero no ha bajado tan dramáticamente como para uno pretender con la cantidad de cardiólogos existentes cubrir las necesidades de nuestra población. Que además esa población está en una edad que necesita más del doctor corazón. Nuestra gente joven se nos está yendo, se nos están quedando las personas ya que están en retiro, en edad avanzada, que ya tienen mucho más condiciones, tienen mucho más enfermedad, son pacientes más difíciles de tratar y eso se traduce en que realmente el tiempo que tenemos disponible no nos está dando. Así que usted si tiene algún síntoma, tiene la edad, pues vaya al médico con tiempo, ¿verdad? para que pueda hacer la espera necesaria y además pueda conseguir el más cercano sobar también. Puerto Rico cuenta con muy buenos profesionales, realmente nos podemos sentir orgullosos y lo que está ocurriendo en este congreso demuestra el interés, demuestra el tipo de preguntas que reciben nuestros profesionales, esto realmente nos deja saber que los cardiólogos de nuestro país están leyendo, se están preparando, conocen lo que está ocurriendo y se interesan en conocer más. Así que realmente nos podemos sentir orgullosos de que tenemos profesionales bien comprometidos. Tenemos que buscar la forma de apoyar el que se pueda seguir brindando un servicio de excelencia y tenemos que definitivamente hacer todo lo posible para que los recursos lleguen al paciente. No podemos seguir permitiendo que los recursos se desvíen, los recursos son para que nuestros pacientes reciban servicios de calidad, los mejores medicamentos, los mejores procedimientos para que podamos obtener una población más sana, una población más productiva. Muchísimas gracias, doctor Rivera. Gracias. Doctor Rivera, presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología y ya ven, muy centrado en el propósito de la organización y también de la convención y de la problemática en Puerto Rico. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Y lo esperamos de regreso en una próxima ocasión. Claro que sí. Aquí estamos a su orden y también a usted si le gustó el tema, si piensa que es pertinente, comparta este video, esta conversación y denle share a nuestras páginas en las redes sociales. Nos consigue bajo arroba revista MSP, la revista de medicina y salud pública con más seguidores en las plataformas sociales. Será hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Ah, no, y usted un excelente. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video.